Este es un conflicto que va mucho más allá de lo que uno puede presuponer. No es sólo el ternecerismo a nivel nacional, el certerismo a nivel internacional que está estallando. La semana pasada hubo un encuentro en Río de Janeiro con más de 20 organizaciones sindicales de América en la cual le reclamaron al asesor del presidente de la empresa telefónica se termine con la situación del ternecerismo en América y como consecuencia nos encontramos casadas en Argentina en que una de las más importantes contratistas de Telefónica, el EGNOR, cierra sus puertas. Creemos que no es una situación gratuita. El EGNOR es una de las empresas en la cual más se estaba desarrollando el sindicato UBETEL y esto no significa otra cosa que un ataque directo a la libertad de organización sindical, al convenio 87 que telefónica se compromete con UNI, el sindicato mundial que abarca a los trabajadores de telecomunicaciones, entre otros, a respetar el convenio 88, la organización sindical y todo lo que ella implica y es una respuesta directa a que aquel que se quiere organizar, la respuesta es el despido. Hoy tenemos más de 300 familias en la calle. En enero tuvimos un conflicto con la empresa RETESAR, también contratista de Telefónica, en la cual dejó 30 compañeros despedidos y que hoy se encuentra en una incertidumbre total. Creo que la profundización que está haciendo, no solo Telefónica, sino todas las empresas del tercerismo, es muy grande. Y creo que la CTA asume como propia la defensa de los trabajadores y moviliza y pone a la gente en la calle. Yo creo que esto es el inicio, es la punta del axiomel de lo que se viene, del ajuste que está marcando nuestro secretario general, Pablo Michelli, en cada una de sus intervenciones. Y creo que la respuesta que tenemos que dar en la unidad en la acción es esta, es movilizarnos y demostrar que unidos podemos cambiar la historia.